Novena a San Padre Pío de Pietrelcina. Séptimo día de la novena a San Padre Pío de Pietrelcina. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío, Jesucristo. Dios y Hombre Verdadero. Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración introductoria para cada día. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al comenzar esta oración diaria, nos dirigimos con profunda devoción al bienaventurado Padre Pío de Pietrelcina, quien fue para nosotros un testigo vivo de fe, amor y entrega a la voluntad de Dios. Te contemplamos, Padre Pío, no sólo como un fraile capuchino y un sacerdote ejemplar, sino como un verdadero discípulo de Cristo, cuyo sufrimiento profundo lo unió misteriosamente a la pasión de nuestro Señor. En ti vemos a un, crucificado sin cruz, aquel que, aunque no fue colgado en un madero, llevó en su cuerpo las marcas visibles del sacrificio redentor de Jesús, los sagrados estigmas. A lo largo de tu vida, el dolor fue compañero constante, pero nunca menguó tu fervor ni tu amor. Este amor, que brotaba desde lo más profundo de tu ser, te impulsó a cuidar de los enfermos con compasión, a acoger a los pecadores con ternura y a vivir de manera intensa el misterio sagrado de la Eucaristía y del perdón, recordándonos siempre la infinita misericordia de Dios. Tú, que fuiste en vida un intercesor poderoso ante el Señor, sigues desde el cielo intercediendo por nosotros, tus hermanos en la fe. Sabemos que, aunque has dejado este mundo, tu amor y tu dedicación no han cesado, y que continúas velando por nuestras almas, presentando nuestras peticiones ante el trono del Altísimo. Por eso, hoy venimos a ti, confiados en tu protección y en tu intercesión. Escucha nuestras súplicas y acompáñanos en nuestras luchas diarias, para que, a ejemplo tuyo, aprendamos a aceptar con humildad y valentía las cruces que Dios permite en nuestras vidas. Danos la gracia de permanecer siempre fieles, incluso en medio de las dificultades, y que podamos, como tú, transformar cada sufrimiento en una oportunidad para crecer en santidad y amor a Dios. Ruega por nosotros, Padre Pío, para que, un día, podamos unirnos a ti en la gloria eterna, donde ya no habrá más lágrimas, ni sufrimientos, sino sólo la plenitud del gozo en la presencia del Señor. Amén. Palabras del Padre Pío Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecadores, todos los incrédulos se convertirían al instante. Meditación sobre la penitencia Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la penitencia, esa santa práctica que tantas veces asociamos con el, castigo, posterior a la confesión, es mucho más que eso. Es un don que nos purifica, un medio de redención que Dios nos ofrece para expiar nuestras faltas ya perdonadas y fortalecer nuestra vida espiritual. El Santo Padre Pío, ejemplo vivo de entrega, abrazó la penitencia con gozo, mortificando su cuerpo y alma en austeras disciplinas, siempre confiando en la misericordia de Dios. Nos enseña, queridos hermanos, que la penitencia no es motivo de tristeza, sino de esperanza y santificación. A través de pequeños y grandes sacrificios, purificamos nuestras almas, acercándonos cada día más al amor de nuestro Señor. Como hijos de Dios, estamos llamados a ofrecer nuestras cruces diarias con humildad, sabiendo que en ellas encontramos el camino hacia la vida eterna. El Santo Padre Pío vivió esta realidad en carne propia, soportando dolores, pruebas, y tentaciones, pero siempre con la vista puesta en Cristo crucificado. Aprendamos de Él, hermanos, a ofrecer con alegría nuestras propias penitencias, seguros de que en ellas encontramos consuelo y redención. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Amén. Oración a San Padre Pío Amadísimo Santo Padre Pío de Pietrelcina, testigo del amor más puro y del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, a quien en tu propia carne llevaste los estigmas como una señal visible de tu unión con su dolorosa pasión. Tú, que fuiste llamado a participar de manera especial en el sufrimiento de la cruz, no solo soportaste los intensos dolores físicos, sino que también viviste un martirio del alma, sufriendo por las almas que se alejaban de Dios. Nos dirigimos a ti, amado Padre Pío, pidiéndote que intercedas por nosotros ante el trono de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Te suplicamos que nos ayudes a aceptar con humildad y serenidad las cruces que Dios nos ha permitido cargar en nuestras vidas, ya sean grandes o pequeñas. Tal como tú la recibiste, como una participación en el misterio de la redención, enséñanos a unir nuestros sufrimientos a los de Cristo, de manera que cada dificultad y dolor que enfrentemos se convierta en una oportunidad de purificación y santificación. Padre Pío, tú que convertiste tus propios sufrimientos en un vínculo de amor eterno con Dios, ruega para que también nosotros podamos transformar nuestras pruebas diarias en un camino seguro hacia la vida eterna. Que nuestras cruces, lejos de ser una carga, se conviertan en la llave que nos abre las puertas del reino de los cielos, donde esperamos contemplar, junto a ti, la gloria de nuestro Salvador por toda la eternidad. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo es el momento de decir nuestras intenciones por las que se ofrece la novena. Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta oración elevamos nuestras súplicas a San Pío de Pietrelcina, pidiéndole que interceda por nosotros y nos guíe en el camino hacia la santidad. Oh San Pío, humilde siervo del Señor, te rogamos que nos enseñes a cultivar en nuestros corazones la humildad que tanto agrada a Dios. Así como tú fuiste un fiel imitador de los pequeños del Evangelio, aquellos a quienes el Padre reveló los secretos de su reino, también nosotros deseamos ser contados entre ellos. Enséñanos a vivir con sencillez y confianza en Dios, sabiendo que la grandeza a los ojos del mundo no es lo que nos lleva al cielo, sino la pequeñez de corazón y la pureza de intención. Te pedimos, querido Padre Pío, que nos concedas el don de la oración incesante. Ayúdanos a orar con perseverancia, incluso cuando nuestras fuerzas flaqueen, con la certeza de que nuestro amado Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades antes de que se las presentemos. Haz que confiemos en su providencia y nunca dudemos de su amor por nosotros, especialmente en los momentos de prueba y dificultad. Te suplicamos, además, que nos otorgues una mirada de fe pura y sincera, capaz de que nos hace reconocer a Cristo en el rostro de los pobres, de los marginados y de los que sufren. Danos la gracia de servir a nuestros hermanos más necesitados, conscientes de que al hacerlo, servimos al mismo Jesús, quien nos enseñó que todo lo que hagamos por ellos, lo hacemos por Él. En los momentos de lucha y tentación, sé nuestro protector y defensor. Sabemos que la vida cristiana es una constante batalla contra las fuerzas del mal, pero confiamos en tu intercesión para que podamos vencer en cada combate. Y si por debilidad caemos, oh Santo de Dios, no nos dejes en el abismo del desánimo. Ayúdanos a levantarnos y a experimentar la infinita misericordia de Dios en el Sacramento del Perdón, donde nos espera con los brazos abiertos. También te pedimos que nos transmitas tu ardiente amor por la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Que, como tú, tengamos una tierna devoción hacia ella, acudiendo a su intercesión en cada necesidad y amándola con todo el fervor de nuestro corazón. Por último, acompáñanos en esta peregrinación terrenal. Sabemos que el camino hacia la eternidad no siempre es fácil, pero con tu ejemplo y protección, confiamos en que podremos llegar al destino final, la Patria Celestial, donde esperamos, junto a ti y a todos los santos, contemplar para siempre la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este, puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.